como sabían previamente y si no, pues les recordamos, la plática de prevención y combate a incendios. Esto es basado en lo mínimo indispensable que debemos saber como brigadistas de protección civil. El objetivo es concientizar, tener las nociones básicas acerca de lo que es el fuego, los métodos de extinción y los materiales y el equipo que podemos usar para atacar el fuego. Bueno, debemos tener bien presente siempre que una de las funciones primordiales, no solo el hecho de ser brigadistas o de estar en protección civil o de conocer esta protección civil, sino como miembros de la comunidad es siempre cuidar el equipo que tenemos de combate a incendios. Ya lo vamos a ver más adelante, pero siempre es indispensable que tengamos presente que es para nuestra seguridad. Si vemos que alguien toma un extintor y no lo regresa, pues reportarlo. Si vemos que alguien está rayando o quitando un cristal de un gabinete de extintor o de hidrante, reportarlo. ¿Sí? Porque muchas veces se pone un extintor, se pone un hidrante y al poco tiempo ya no hay manguera, ya no hay extintor. Se han llegado a robar de aquí de la unidad de extintores y pues bueno, es muy lamentable esa situación. Bien, empecemos con esta parte de qué es el fuego. ¿Alguien sabe qué es el fuego? Un plasma. Plasma. Un gas ionizado. Un gas ionizado. Un tipo de energía. Energía, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, según la norma oficial mexicana 002, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos dice que el fuego es una reacción química de la cual se va a desprender principalmente luz y calor. O sea, en términos muy generales, se necesitan varios elementos para que exista el fuego y esos elementos tienen que conjugarse entre sí, tener la situación específica para que esos elementos se conjuguen y se pueda crear el fuego. Esos son los elementos que se necesitan siempre para que se cree el fuego. Principalmente oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tenemos nosotros en la atmósfera? 21%. 21%. Lo mínimo que requiere el fuego es un 16%. Con que tengamos un 16% en una condición específica, se puede crear el fuego. Combustible. Aquí el combustible, pues bueno, se va a presentar en muchos estados. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Y se necesita una fuente de ignición, calor. Podemos tener oxígeno y combustible, pero si no tenemos esta fuente de ignición, esta energía que dé paso a que se cree el fuego, pues no va a existir. Y igualmente las otras dos, si tenemos calor y oxígeno, pero no hay combustible, pues bueno, no hay fuego. Existen varias clases de fuego. No todo es lo mismo. Aunque parezca lo mismo, no todo es igual. Existen varias clasificaciones. Tenemos que el fuego tipo A se va a derivar de la presencia de sólidos carbonosos. El combustible sólido carbonoso, como puede ser madera, papel. ¿Qué más? Cartón. Plástico. Tela. Plástico. En fin, muchos combustibles que cumplen con esta característica. Que son sólidos, generalmente provienen de la naturaleza. No siempre, no es una regla. Generalmente cumplen que sean de la naturaleza. Y la parte característica es que van a generar razas. Ahí tienes una palabra que es la clave, la naturaleza orgánica. Y yo lo entendería como orgánico, que está formado por átomos de carbono y otros. Exactamente. Orgánicos de átomos de carbono. Sólidos carbonosos, principalmente es este tipo de fuego. ¿Se convierte en plástico? No, pues sí. Hoja seca, claro. Entonces, el plástico, como dijo la maestra, no entraría dentro de la clase A. Entraría dentro de esta, de la siguiente clase. Sí. El tipo fuego B, o la clase B, que se deriva de líquidos y gases flamables. Yo creo que hubo, no todas, ¿no? El equipo se apaga de ahí. No, no, no. ¿Puedes apagar la luz, por favor? La de frente. ¿Con esa? Ya. Sí. Gracias. La clase de fuego B, son todos aquellos líquidos, combustibles, flamables o gases flamables. ¿Como cuáles pueden ser? Gas. Gas, gasolina, ¿qué más? Alcoholes. Solventes. Solventes. ¿Vale? Debemos de tener presente, debemos de tener muy clara esta parte, ¿sí? Para posteriormente entrar a lo que son los métodos de extinción. ¿Ok? La clase de fuego, o el fuego clase C, tiene que ver todo con equipo, instalaciones eléctricas y electrónicas. ¿Como qué puede ser aquí? ¿Qué ejemplos puede haber de este tipo de fuego? Unos contactos. Unos contactos de luz. Una computadora. Incluso hasta motores eléctricos. Exactamente, ¿no? Cualquier motor eléctrico. Las lámparas. Lámparas. Una planta. El horno de microondas. El horno de microondas. Cualquier elemento eléctrico o electrónico va a entrar dentro de esta categoría. El siguiente es el tipo D. Que se deriva de todo aquello que son metales. ¿Sí? Aquí podemos tener unos ejemplos como agnesio, titanio, litio. Cualquier tipo de metal que genere fuego, va a entrar dentro de esta categoría. La clase K, ¿sí? Es una de las clases más nuevas que existen, que se ha categorizado, ¿no? Esto involucra lo que son grasas y aceites vegetales o animales. Se separan de lo que son los líquidos orgánicos. Sí, esta clase, esa parte de lo que son, o sea, por ejemplo, grasas, vegetales, animales, líquidas, sólidas, en la presentación que se encuentren, van a ir en esta categoría. Las parafinas, entonces, ¿dónde quedarían? Las ceras, parafinas, todo eso. Eso entraría dentro de la clase B. La clase B, todo entraría en esta parte más… ¿qué dijimos que eras? Compostos orgánicos, líquidos. Y líquidos y toda esta parte de flamables, ¿no? O sea… Sí, líquidos orgánicos, gasolinas, petróleo. Esta parte se presenta muy comúnmente en las cocinas. Este tipo de fuego es característico de las cocinas, ¿no? Donde se genera toda esta parte, todo este tipo de combustibles, ¿no? Entre el cochambre. El cochambre, exactamente. ¿Sí? Todo lo que se produce en las campanas de extracción, ¿no? Que se va haciendo como muy… Espeso. Muy espeso, ¿no? Como una pasta, exactamente. Y eso puede ser muy flamable y entrar en este tipo de categoría. ¿Sí? Pero básicamente, ¿ese solamente se refiere a la cocina o puede ser de otro lado? No, no. O sea, se presenta regularmente en cocinas, ¿no? Pero no es necesariamente que se presente ahí para categorizar… O sea, plantas de alimentos, plantas donde se procesan alimentos como jamones, hay una acumulación de grasas, grasas animales en ese caso. O en la industria alimenticia donde se procesan aceites, mantequillas… Exactamente. Sí, no es característico de las cocinas, ¿no? O sea, más bien, ahí es donde más comúnmente se presenta. ¿Ok? Bien. Tenemos una parte importante que es la transferencia del fuego. ¿Por qué importante? Porque esto va a marcar la pauta, ¿sí? Para nosotros atacar el fuego y ser muy precisos en detectar y atacar de forma muy precisa en ese momento el fuego. ¿Por qué? Porque si lo detectamos y no actuamos, pues bueno, hay muchas formas en las que se puede propagar, ¿no? Y es muy fácil que se propague el fuego. Si están las condiciones adecuadas, pues… No, se puede salir de control y no lo vamos a poder controlar, no lo vamos a poder combatir en un momento determinado. La conducción, pues bueno, esta es como se ve en las imágenes, ¿no? La transferencia del calor entre dos cuerpos, ¿sí? ¿Cómo se puede presentar esta parte de la conducción en el fuego? ¿O cómo se puede presentar o qué ejemplo puede haber de la conducción? Bueno, ahí en la imagen que tienes a la izquierda, se ve como una fuente de calor a la izquierda, precisamente luego un muro de ladrillo y luego materiales inflamables a la derecha. Dicen que, pues, empezó la guerra a Estados Unidos con España cuando lo de Cuba, hace 100 años. Alegaban a los americanos que había habido un sabotaje de un barco que estaba en el puerto de La Habana, pero peritajes recientes, hace cosa, unos 20 años, vieron que la pólvora estaba en un camarote adyacente a las calderas. Entonces, fue el calor de la caldera el que se… a través de las paredes entre los camarotes, equivalente a la pared de ladrillo, el que provocó que hubiera una fuente de calor que provocaba la ignición de la pólvora. Bueno, aquí, aquí, por ejemplo, la conducción tiene que ser precisa siempre del contacto de dos elementos. Material sólido. ¿No? O sea, es decir, ¿cómo se va a conducir el calor en mí si esto está caliente, no? Y yo lo toco de forma directa, son dos cuerpos que están teniendo contacto y… ¿Qué va a pasar? Pues yo me voy a quemar, ¿no? Porque se está conduciendo el calor de esta manera. La siguiente es la radiación, ¿no? Yo creo que esta parte va más encaminada a lo que nos comentaban ahorita. La radiación como método de transferencia, que el calor es emitido de un cuerpo y la temperatura, ¿sí?, que se genera, hace que otro cuerpo reciba ese calor, ¿sí? Es decir, vamos a poner el ejemplo que tenemos en la imagen, ¿no? ¿Qué pasa cuando se está quemando un edificio? Es más, ¿qué pasa cuando se está quemando una habitación? ¿Sí? Si no se controla de manera adecuada…